Vamos a hablar ahora con Soledad Salaburu, es diputada provincial del Frente de Todos. Bueno, ellos y ellas al hacerse expresarnos, los diputados y diputadas del Frente de Todos, respecto del conflicto que hay en Naoquén y los cortes de puente por parte de las organizaciones sociales y pedían justamente al gobierno provincial respuestas urgentes para las organizaciones sociales y denunciaban que la situación que viven las familias más vulnerables de la provincia es cada vez más agobiante. Soledad Salaburu, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mauricio Rojas? Te saluda. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, ayer ustedes a través de un documento exigían justamente que el gobierno de la provincia los atienda de manera urgente. Eso no ocurrió hasta ahora, ¿no? Hace un ratito que les han prometido que los van a recibir el lunes, ¿no? Sí, sí, así, aparentemente sí, digamos. Hay una promesa de una reunión para la semana que viene. Y justamente el comunicado de los nueve diputados y diputadas del bloque tiene que ver con una solicitud al Ejecutivo Municipal que es quien tiene en sus manos resolver esta situación. Las organizaciones sociales, como toda la audiencia tiene conocimiento, son quienes en estos meses de pandemia en donde se profundizaron todas las, bueno, por suerte las grietas estructurales, ¿no? Las organizaciones sociales son las que se sostuvieron en los barrios de la ciudad de Neuquén y en los distintos puntos de la provincia. Lo que están pidiendo justamente es el aumento de partidas a los comedores y merenderos que, como ustedes saben, pasaron a duplicarse la cantidad de gente que asisten. Las organizaciones sociales al corrimiento de distintas oficinas del Estado que cerraron sus puertas, las escuelas cerraron, están cerradas, que de alguna manera era la institución que está presente en todos los puntos de la provincia y es la que provee, entre otras cosas, el alimento y las copas de leche a los nenes y las nenas de sectores más vulnerables. Las escuelas cerradas realmente quedó todo un gran sector de la población sin ningún tipo de cobertura. Así que lo que estamos exigiendo justamente es que solicitándole al Poder Ejecutivo que se haga cargo de dar respuesta urgente a estas demandas. Por otro lado, tenemos conocimiento de que las organizaciones han mantenido algunas reuniones con distintos funcionarios del Ejecutivo Provincial en donde ha habido, en principio, algunas charlas, algunos acercamientos de posibles soluciones, pero no han llegado a buen puerto. Y por sobre todas las cosas, les van cambiando la fecha de reunión, van cambiando los horarios, prometen que van a solucionar y no solucionan. Hay también uno de los puntos de la demanda, digamos, tema de trabajo genuino. Bueno, ustedes saben que, tanto sea cuando se votó el plan capital o ahora con el presupuesto de la provincia, el gran discurso de los Ejecutivos es la obra pública, es la que activa o la que reactiva, o la que mueve la rueda de la economía, del consumo interno. Bueno, esto no ha sucedido, la obra pública siempre o aparentemente está quedando en manos de las empresas que siempre tienen ese tipo de trabajos y los sectores más vulnerables, los trabajadores de la economía popular, que son los que se han quedado sin trabajo en este tiempo, no pueden acceder a todos esos requisitos para poder jugar, digamos, para una obra pública, digamos. Entonces lo que están demandando es justamente eso, que a través de la propuesta de armado de cooperativas, de grupos, de unidades productivas, se les pueda ir dando trabajo a los distintos grupos, sobre todo en lo que tiene que ver con los mejoramientos de los barrios, la regularización de los ayuntamientos. Claro. Y después otro de los puntos también es el aumento de programas sociales, que es un poco relacionado con lo anterior, lo óptimo y lo que debería ser es que existiera el trabajo y que no existieran los programas sociales. Ahora, en una situación de pandemia como la que estamos atravesando, con un gobierno macrista de los últimos tiempos, en donde tanta gente se cayó del mapa de alguna manera, la urgencia demanda justamente que se pueda insectar al menos un poco de plata en programas sociales, que son los que llevan a la gente, por lo menos, un alivio, un alivio inmediato y comida a la mesa, sobre todo para los chicos y las chicas de los sectores más vulnerables. Claro. Ahora, ¿creen ustedes que no hay voluntad? ¿Qué lectura hacen de la no respuesta del gobierno? Porque las organizaciones vienen con sus planteos hace bastante ya, y como decías vos, son las que están en los barrios, con la gente, con los comedores, con los merenderos. Sí, en realidad, por un lado reconocen, digamos, y algunos funcionarios lo reconocen, que las organizaciones sociales cuando reciben alguna asistencia o mercadería, o la mercadería para comedores y merenderos, o lo que sea que reciben, también, digamos, la mayoría de los funcionarios reconocen que quienes los reparten, quienes reparten absolutamente todo, son las organizaciones sociales. O sea, hay un reconocimiento, por lo menos, digamos, no para afuera, pero hay un reconocimiento que son las organizaciones sociales las que reparten justamente lo que reciben, digamos. Y en esto me parece que el reconocimiento tiene que ser un reconocimiento de dar respuesta a todas las demandas, no solamente en una reunión interna, digamos, sino en la respuesta a todas las demandas, infectando la plata que están pidiendo las organizaciones, ¿no? Ese es el punto. Por otro lado, que también lo salgamos y lo vimos, creo que quedó al descubierto y al desnudo en este tiempo de pandemia. El mecanismo, digamos, o la estructura del partido gobernante tan aceitada y que funciona a la perfección en época electoral, en donde golpean absolutamente todas las puertas, llegan a todas las personas con tarjetas de algún supermercado, con módulos de comida, con chapas, con lo que sea, con algún programa. Acá, durante la pandemia, no hubo absolutamente nada. ¿Qué pasó con esa estructura, digamos, que no funciona justamente en momentos de crisis, ¿no? Y ahí, cuando se corre toda esa estructura electoral o esa maquinita electoral, quienes quedan trabajando y poniendo el cuerpo son las organizaciones sociales. Así que eso es justamente lo que nosotros estamos, digamos, instando al gobierno a que reconozca ese trabajo, pero que lo reconozca justamente con partida para que las organizaciones sociales puedan seguir asistiendo. Sabemos que la paz social, la contención, la contención de esta situación tremenda, la están haciendo de alguna manera la paz social. Claro, y lo que necesita, o sea, esto se resuelve con presupuesto, digamos, o sea, decisión política y presupuesto. Se resuelve con plata. Y por otro lado, Mauricio, que también está bueno decirlo, pero en este tiempo que en la legislatura venimos trabajando en la cuestión del presupuesto, es llamativo ver, aparte de que un presupuesto está casi con certeza, te lo digo, un presupuesto está hecho para que no lo entienda nadie y para que la gente no pueda saber a dónde va la plata, digamos, la plata que se recauda y que es la plata de todos, en definitiva. Por ejemplo, digo, se puede hablar de muchas cosas del presupuesto, pero en lo que tiene que ver con asistencia social, promoción y asistencia social, lo que vemos es que a una proyección inflacionaria de un 29%, que es la misma que proyectan en el provincial, la misma que se proyecta en el nacional, un 29% de inflación y el aumento para esto es del 18,9%, y para promoción y asistencia social. Entonces, ahí te das cuenta que no hay una voluntad real, digamos, de poder poner al menos un poco de alivio, al menos un poco de paño frío a esta situación, que es explosiva, digamos, y que lo sabemos todos, aunque no se diga, que estamos llegando a fin de año, se vive con mucha angustia la necesidad extrema a fin de año, y justamente el Ejecutivo, el único camino que tiene es sentarse con las organizaciones sociales y poder llegar a un acuerdo. Nosotros estamos instando a que eso suceda, y nos ponemos a disposición, por supuesto, si es necesario, para poder mediar alguna reunión, para poder mediar un espacio de acercamiento, ¿no? Está bien. Bueno, el lunes, entonces, aparentemente, los recibiría, ¿no?, el gobierno de las organizaciones. Sí, sí, se están viendo distintas instancias, digamos, a través del pastoral social también, se están viendo distintas instancias para poder lograr, como te decía antes, este espacio de diálogo y acercamiento. Está bien. Gracias, Soledad, por atendernos. Bueno, Mauricio, te mando un abrazo grande, que tengan una buena tarde. Un abrazo, hasta luego. Bueno, Soledad Salaguru es diputada provincial por el Frente de Todos.